Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante bueno, el día de hoy les voy a enseñar cuándo se dan las curvas mucha gente, sobre todo los nuevos conductores obviamente, se preguntan cuándo doy la curva pero antes que nada te quería sugerir que te suscribas a mi canal aquí arriba estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho entonces tú lo miras, si te gusta, pues te suscribes bueno, primero que todo, debes tener en cuenta varias cosas la primera, uno jamás mira el volante, ni por aquí abajo en el carro nada ustedes qué tienen que hacer, siempre están mirando al frente lo que están haciendo todo el tiempo hay que estar mirando hacia el frente, listo el volante jamás se mira, ni la barra de cambio se mira, nada de eso, listo hay gente que pregunta, ¿cuántas vueltas le tengo que dar al volante? no porque todas las curvas son diferentes, listo, entonces jamás se mira el volante lo único que hay que hacer es, pues obviamente el ejercicio de girar el volante como ahorita les voy a mostrar, que se gira cruzado, un movimiento relajado con los brazos, tranquilos otro mito que hay, que bueno, aparte de mirar el volante también está el mito de que en los giros se hunde el embrague, mentira en los giros no se hunde el embrague, simplemente hay que reducir velocidad pero con el solo freno, basta y sobra o es más, hay veces que, por ejemplo, cuando uno viene en cambio es como primera y segunda a menos de 30 kilómetros por hora, que es la velocidad en la que uno va a ir en calles residenciales que son las curvas que más trabajo nos cuestan con solo soltar el acelerador, basta y sobra con solo soltarlo, faltando 20 minutos, 20 metros para llegar a la esquina con solo soltar el acelerador, basta y sobra bueno, esa táctica del espejo, la descubrí enseñándole a mis alumnos la descubrí enseñándole a mis alumnos, yo les decía mire con sus ojos la curva como va, pues es la idea, es el ideal pero un día me di cuenta que siempre que uno giraba, pasaba el espejo tan pronto pasaba el espejo, ahí es hora de empezar a dar el giro de cruzar las manos para empezar a girar el volante ahí es la hora, me di cuenta así casualmente y entonces yo dije, hay que compartírselo a mis suscriptores aquí les voy a mostrar el video, espero les guste bueno, entonces, esto es la combinación de pues saber mover los brazos de esta manera, al girar y pues para ir rectos vamos a agarrar el volante en la posición pues que 2 a 10, arriba de la mitad de los brazos aquí miro el dedo de los pedos para salir y bueno, aquí vamos derecho voy acelerando la táctica funciona entre 20 y 30 km por 20 para ir a altas velocidades pero pues suponen que en calles residenciales pues uno sabe, pues no va tan rápido entonces, tan pronto el espejo pasa ahí pasó, empezó a girar tan pronto el espejo pasa a la punta del andén o sea, la esquina cuando el espejo pasa a la esquina uno empieza a girar y miren, aquí va a pasar a segunda o sea, lo podemos hacer, esta táctica funciona en primera y en segunda a menos de 30 km por hora, o sea, una velocidad prudente vamos aquí por esta a la derecha pongo mi respectivo direccional y miren, como se dan cuenta no necesito meter embrague ni nada porque como no me están haciendo para mí miren, aquí paso el espejo empiezo a dar mi curva y miren, el volante se endereza solo eso también es una muy buena noticia los carros de ahora yo creo que de los que son del 80 para acá del 1980 para acá se devuelve sola la dirección entonces aquí miren, por ejemplo aquí paso el andén y miren, aquí para enderezar prácticamente la dirección se endereza solo ustedes no tienen que poderse en hacer esto ni a buscar esto así no, uno simplemente va mirando hacia el frente para ir recto y va agarrando hacia el volante esto les sirve para maniobrar para cambiar de carril lo que ustedes quieran aquí vamos a la derecha por ejemplo bueno, aquí voy a apoyar con mis pies listos por lo que tengo el pare pero bueno, igual no viene nadie entonces aquí pasa el espejo la esquina y ya, esto les sirve a ustedes para calles residenciales que son las más estrechas y las más cerradas y aquí para orillarme llego, miro aquí siempre donde ustedes fijen la mirada ahí es donde toca ir y para girar a la izquierda lo mismo bueno, en este momento voy a ir nota recuerden que si ustedes quieren ir recto o derecho tienen que mirar hacia el fondo de la vía por el carril en el que ustedes van vamos agarrando así el volante ojo que el volante nunca se debe de mirar nosotros debemos estar mirando al frente aquí voy a apagar a la segunda pero eso no me... o sea, nunca debe mirar por aquí esto del carro uno siempre está mirando hacia el frente estoy mirando al fondo al frente para ir recto que vamos a hacer el giro y tan pronto el espejo me pasa aquí aquí ya empiezo a hacer el giro y obviamente yo que estoy mirando en este momento estoy mirando la salida de la curva nota recuerden que cuando uno gira mira el espejo que pase pues la punta de la andena acera, bordillo lo que sea como ustedes le digan en su país y después de eso miramos vigilamos como va a recorrer la curva y una vez estemos saliendo miramos el fondo para saber cuando se deja enderezar el volante primero mira el espejo para para entrar a la curva para saber cuando empezar a dar el giro uno mira el espejo y tan pronto el espejo pase el andén ahí uno empieza a dar el giro que vamos a seguir derecho vamos aquí a hacer el giro en un como me respecto direccional hacia la izquierda y aquí miren al espejo me paso empiezo empiezo a dar el giro el giro el giro el giro el giro obviamente ustedes deben de reducir un poco su velocidad al entrar a la curva al menos soltar un poco el acelerador al menos para reducir un poco la velocidad y recuerden esto sirve para velocidades menores a 30 km por hora porque igual en las calles residenciales uno no puede andar más rápido nota si tu carro no tiene airbag eres libre de girar con la mano así o así por debajo o por encima me refiero si tu carro tiene airbag es muy peligroso agarrar el volante por debajo siempre que uno vaya a girar así las dos manos ¿por qué? porque cuando el carro tiene airbag dicen que al activarse el airbag que está en el volante eso como sale despedido a mucha velocidad nos rompería la mano contra el volante bueno espero les haya gustado este video recuerden suscribirse compartir este tutorial comenten aquí aunque otros tutoriales quieran sus dudas, sus inquietudes nos vemos el otro domingo bye